6 razones por las que debes tomar el café con aceite de coco. Combinar aceite de coco con café es algo muy poco común. Se sabe que el café tiene muchas variantes y que se puede combinar con leche, crema y otros. Sin embargo, se lleva a cabo una reacción que produce una bebida muy poderosa, la cual tiene un impacto positivo en tu cuerpo. Conócelos ahora bien cuáles son los que beneficios trae poner aceite de coco en el café. Pero si aún no les ha dado me gusta a este video, te invito a que nos regales uno. Y te regalaré un corazón. Empecemos por el principio, el aceite de coco es antiviral, es efectivo contra los hongos y también contra las bacterias que pueden crecer dentro del organismo. Contiene grasas saturadas. Antes que pienses, entonces que esto es malo, déjame decirte que no es tan así, pues a este tipo de grasa tiene la capacidad de brindar energía al organismo siempre y cuando la consumas de manera moderada. Si eres nuevo en nuestro canal y deseas recibir saludo, déjanos saber en los comentarios. Otro componente del aceite de coco del que no muchos hablan y casi nadie conoce es el ácido láurico. Es de aquí de donde obtiene sus propiedades antivirales y antibacterianas. El ácido láurico se encuentra en la leche materna y, como seguro sabes, esta leche le brinda la protección a los recién nacidos para evitar enfermedades o infecciones. Para consumirlo en la edad adulta es necesario tomar algo de aceite de coco. Además, el aceite de coco contiene cetonas, que ayudan a mejorar la absorción de los nutrientes y le brindan al cerebro un poco de energía extra para funcionar a pleno por más tiempo. Pero combinando ambos ingredientes ayuda a Mejora tu digestión. Ayuda a regular el azúcar en la sangre. Buen desempeño cerebral. Disminuye el apetito. Te brindan más energía. Acelera el metabolismo. Antes de continuar, dime en los comentarios, desde qué país ves mis videos. Para enviarte un saludo, y agradecerte por pertenecer a este canal. Y saber desde dónde nos brinda tu apoyo. ¿Cómo agregar el aceite de coco al café? Existen dos formas de añadirle aceite de coco al café. La primera, que es la más simple, consiste en agregar una cucharadita a tu taza y mezclarlo bien. Seguro que el aroma y el sabor te transportan a alguna playa paradisíaca, aunque solo estés en la sala de tu casa en pleno invierno. Como segunda opción puedes colocar el café en una jarra e incorporar el aceite de coco. A continuación solo resta mezclarlo a alta velocidad con el batidor eléctrico de mano. Si no tienes, utiliza la licuadora. Pero no te excedas, ya que a pesar de que los beneficios de tomar café con aceite de coco son muchos, y solo se recomienda poner una cucharada de aceite de coco en una taza de café por las mañana, de lo contrario, podrías sufrir desde un fuerte dolor de estómago hasta diarrea. Ahora anímate a probar, puedo asegurarte que su consistencia me pareció excelente y su sabor delicioso. Si te ha gustado el video pues, comparte para que los demás, también tengan la oportunidad de ver nuestro contenido. Recuerda dejar tus comentarios. Cada día compartimos nuevos videos para ti. No te lo pierda. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji sorpresa. Gracias por visitarnos. Dios te bendiga rica y abundantemente.